¡Buenos días! Espero que estéis todos genial. Sé que llevo, lo estoy diciendo, repitiendo mucho esto últimamente en mis vídeos, pero llevo este último mes, podríamos decir, mes, mes y medio, en el que nos subimos unos vídeos muy motivados, entrenando, regular y ya lo sabéis. Pero bueno, es que hemos terminado ahora mismo de trabajar toda la temporada, hemos tenido semanas y como este último mes que ha sido una locura, muchísimo trabajo en el dron, muchísimo trabajo también de seguridad, así que también trabajo de seguridad de extra, aparte de invierno, profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estamos ya a jueves, jueves 17 de octubre, este fin de semana, el sábado, tenemos el Ultra Trail Monsan, ya sé que son 105, 106 kilómetros con 5.000 positivos, en Cornudella de Monsant, ¿eh? Si no, la gente del sitio que me diga cómo se dice bien. ¿Esto dónde queda? Esto queda al lado de Tarragona, Tarragona, para que lo ubiquemos al lado de Barcelona, ¿vale? Entonces, mañana viernes cogemos el avión, iremos para Barcelona, en Barcelona cogemos un coche y nos iremos hacia Tarragona. La verdad es que tengo muchísima ganas de ver esa zona porque me han dado la posibilidad de ir a esta carrera y de ver un sitio nuevo, y eso es que toda la parte de Cataluña me encanta. Es un tipo de paisaje, de terreno diferente totalmente. Además, la gente de los pueblos es gente súper simpática, se come súper bien, el precio es bastante económico. Entonces, tengo muchísimas ganas de ir. Vamos a ir a descubrir esta zona nueva. Esta vez Carmen podrá venir con nosotros, porque ella también le ha bajado ya un poco más el trabajo. Por eso nos escaparemos seguramente viernes por la tarde, viernes tarde-noche, sábado, que es cuando yo correré, y ella, porque yo salgo a las 8 y media de la mañana y ya sale a las 11. Intentar llegar para la cena o por la noche, y el domingo a mediodía ya regresamos porque el lunes hay que trabajar. Así que, quería entrar en varias cosas. A ver, estas dos últimas semanas no hemos podido entrenar mucho, no hemos podido meter el volumen que hubiéramos querido. Hace tres semanas sí que pudimos meter algún entreno largo y guay, y nos notamos fuertes. Esta es la típica 10 días en el que no has podido meter volumen ni calidad, y el cuerpo está como que te da la sensación de que estás empeorando, pero en verdad no es así. Así que siempre hay que llegar con la sensación de que no has entrenado a llegar pasado. Entonces, a ver que vamos descansados, por lo menos físicamente, no tanto mentalmente. Pero bueno, vamos al lío. La carrera, os voy a poner para que lo veáis más o menos cómo va a ser. Como veis en el gráfico, los primeros 10 kilómetros es donde digamos que hay dos picos en la carrera que son un poco más fuertes, más elevados. Uno es hasta el kilómetro 11, y el otro nos pillaría en el kilómetro 86, 87, hasta el kilómetro 94 aproximadamente. Luego tenemos trampas por en medio, tenemos otra trampa en el 41, si me equivoco. Pero bueno, sobre todo destacaría de esta carrera, que es una carrera muy sube-baja, bastante sierra, como veis en el perfil. Luego, como veis, hay un montón de... que pone, pues, Colgrau, Calan, Pica, Calbaceta, pone un montón de cosas, pero eso son, la mayoría son fuentes, ¿vale? Por ejemplo, Santantón, Info Natural, todo eso son fuentes naturales. Habituamiento es lo que es habituamiento. Hay algunos, por ejemplo, que me ha impactado, por ejemplo, que desde el 20 hasta el 40 no hay prácticamente habituamiento. Hay fuentes de pueblos y tal, pero no hay habituamiento. Pero también es verdad que si veis el gráfico, aparentemente, ya sabéis que los gráficos, 100 kilómetros engaña mucho, pero aparentemente se ve que es bastante rodador. Entonces se supone que esa zona, pues, será rápido. Sí que es cierto que la organización advierte varias veces de que es una prueba, como siempre, de semi-autosuficiencia, así que hay que llevar bien toda la comida y la bebida, no ir justos. Y además, material obligatorio, hay que decir que pasé un ultra bastante bien, o sea, justito, como diría yo. Al final, allí hace más una temperatura parecida aquí, un poco más frío. La salida, como decía, era a las 8 y media de la mañana. Los ganadores estarán, pues, seguramente a las... tardan unas 11 horas, 10-11 horas, si no me equivoco. Entonces estarán allí sobre las 6 de la tarde. Nosotros hemos hecho un plan de lo que vamos a tardar, pero bueno, ya os digo que el primer objetivo es terminar, disfrutar y grabar. Ojo, ¿eh? Pero bueno, como veis en el gráfico, bolsa vida en el kilómetro 60 y, bueno, aparentemente no parece un ultra que hiciesen falta palos. Como mucho harían palos a partir del kilómetro 80, que es donde ya las piernas lo notan, te quedan los últimos 20 y pico kilómetros y es donde viene un poquito de desnivel. Al final no nos tenemos a equivocar que en el kilómetro 80 aún nos quedan unos 1200 positivos. Entonces es algo de desnivel. Es algo que hay que tener en cuenta, hay que llegar, no se puede decir frescos, pero hay que llegar sabiendo que nos va a esperar esa subida y que ahí hay desnivel. Vale, seguimos. Como podéis ver, aquí tenemos más o menos un gráfico con los tiempos que hemos puesto, tiempo más rápido, tiempo más lento, ya sabéis que siempre ponemos todo este tipo de cosas. Y luego pasamos al material obligatorio. Material obligatorio, ¿qué nos piden? Pues os lo voy a enseñar. Ya sabéis, típico de todo, ¿no? Nosotros, bueno, hemos cogido varias opciones. Hemos cogido, primero de todo, correremos con la Mafate Speed, las dos. Es una zatilla que igual no me encuentro cómodo del todo para una carrera como esta, que es una carrera técnica baja-media, pero sí que una carrera bastante sube-baja, entonces es una carrera para mí de correr. Una carrera rápida de correr, pero de montaña. O sea, no es una carrera de camino o de asfalto. Entonces, igual, no tendría que llevar tanto taco y tal, pero bueno, confío en ellas. Objetivo, terminar. Luego, si podemos competir, la competiremos. Luego, dependiendo de la temperatura, o tirantes o la camiseta, gafas y loco, no pueden faltar. Mochila, la verdad es que tenía duda. Iba a salir sin mochila y todo en el cinturón, pero no. Como el objetivo es terminar, vamos con mochila, llevaremos un litro y medio, llevaremos tres bidoncitos, vaso, ya sabéis que no lo piden, y llevaremos palos. No sé si los utilizaremos, ojo, ¿eh? Porque os digo que me notaba bastante fuerte en las subidas, y aquí no hay subidas rollo picoslopas, o sea, no hay subidas duras como para estar dos horas caminando. Entonces, estoy ahí que no sé si los llevaré encima y los sacaré solo cuando lo necesite o ya veremos. Para recuperar, luego llevaremos una barbaridad de geles, por si no nos entrase comida, etc. Tenemos todo tipo de marcas, sé que no me caso con nadie. Tengo, pues, Elixthor, tengo Ovestim, o sea, perdón, Fitway de Elixthor, tenemos Ovestim, barritas y tal, tenemos 226, bueno, tenemos Víctor y tenemos de todo. Calcetines no hay dolor, ojo, esto ya sabéis que son súper importantes, ¿eh? No hay dolor. Frontal, luego llevaremos frontal de emergencia, radiosalil, siempre hay que llevar uno, ahora me sale el nombre, un, bueno, para poner el número en los geles, frontal de emergencia, llevaremos el Pets Elite, luego llevaremos una venda que también nos las exigen, manta térmica con dinero, por si hiciese falta de mar a un taxi, un silbato y, ya lo sabéis, ¿no? Por si cae. Entonces, tirantes, camiseta manga corta, cinturones max para llevar los palos, si no, llevaríamos el hanker, sabéis que nos encanta, manguitos hanker, y luego, si hiciese temperatura muy mala, que hemos mirado el tiempo y no la va a hacer, llevaríamos la Bonatti, la impermeable, que es un 15.000, y los patronales Raylight, que son también un 10.000 largos. Luego llevaríamos una camiseta larga, rollo polar, y luego llevaríamos unos guantes por si acaso. Esto es todo el material obligatorio. En un principio nos piden dorsal, en la parte delantera, así que yo me lo pondré solamente en los tirantes o camiseta. Luego nos piden mochila o equivalente, en este caso hemos elegido mochila. Hubiéramos podido elegir, ojo, el cinturón hanker y llevar como las carreras que hicimos de 23 kilómetros, o sea, llevar un litro en el cinturón y barro todo en el cinturón, ¿eh? No nos haría falta nada. Pero eso yo creo que es para cuando yo tenga un poquito más de confianza y una carrera de este estilo, o incluso un poquito más corta, un poquito más corredera, pues sí que no la podríamos jugar. Pero ya que llevo tiempo sin hacer ultra, al final pensé que llevo dos años sin hacer una carrera de más de 100 kilómetros y terminarla, ojo. Entonces tengo ganas de ir un poco sobrado, entre comillas, ¿no? Llegar con buenas sensaciones y tener esa sensación también, no de que voy a tope todo el rato. Así que vamos a ir con demás. Comida calórica, lo que nos pide evidentemente, sistema de hidratación mínimo un litro, o sea, dos bidones. Llevaremos tres para llevar uno con pastilla de sales. Vaso de utilizado y lo llevamos, manata de supervivencia, teléfono móvil, evidentemente. Luego nos piden botiquín, o sea, una venda elástica, que lo llevamos. Una linterna frontal y de aquí nos pediría un juego de pila de recambio, pero ya sabéis que yo, primero de todo mi frontal no es de pilas y además no me gusta el tema pilas. Entonces yo prefiero siempre llevar otro frontal, mejor dos que uno. Luz roja de posición trasera, también la llevamos. Y la chaqueta impormeable y termosidad con capucha, esto nos lo piden bastante. Y luego, pues bueno, nos dicen que si hubiese climatología adversa, bueno, pedirían forro polar o camiseta térmica de manga larga, que no es otro lo que tenemos. Bufo gorro, que el buf llevaremos el de Cegama al revés, ya sabéis que me está molando. Guantes y mallas o pantalón por debajo de la rodilla, que es lo que llevamos. Así que con esto, chicos, tenemos todo. Ya sabéis que aquí nos faltan los 6 puntos del UTMB, aquí conseguiremos 5 siempre que terminemos. Y luego tenemos la Costa Blanca Trials en 3 semanas o por ahí. La próxima semana tenemos la Ibiza Trials Maratón, la Trials de casa, la Maratón de casa Trials. O sea, muchas ganas. Pues creo que lo he dicho más o menos todo. Vamos a pasarlo bien, vamos a hacer otros vídeos de trial y a ver si conseguimos hacer este vídeo trial chulo. Se me ha roto la GoPro, ahora mismo estoy hablando con la Osmo Action y la he enviado a arreglar. La verdad es que la GoPro 7 me ha salido fatal. Problema de estabilización, luego problemas con la batería y para terminar del todo, problemas de que ya ponía la batería y hacía lo que quería la cámara. Entonces la he tenido que volver a enviar a arreglar. Así que nada, vamos a grabar. Espero veros a todos los que estéis en Ultratrail Monsant animando o haciendo una de las carreras cortas. Carmen hará la de 10 kilómetros, se llevará la cámara para grabar la de 10. Así que chicos, un abrazo y seguimos a tope. ¡Hasta luego!